¡Vente, vente por favor! Entonces cuando aprendes eso, híjole, la vida te cambia. Y entonces ves la vida desde tu punto de vista. Perdón, si deberías hablar al tío de la forma en que lo insinuaste, no iría de fin de semana con uno de sus empleados, sino que me quedaría a vigilarlo, ¿no crees? Pero ahora que ya sé la clase de mujer, es muy gracias a Dios que Alejandro no se haya casado contigo, no te lo mereces. ¿Y tú sí? Sí, yo sí. Dentro de usted y nosotros hay un abismo, y entiéndalo de una vez por todas, nunca, jamás, mi marido y yo daremos el consentimiento para que nuestra hija se case con un pelado, un don nadie como usted. ¡No puedo! ¡No puedo vivir sin ti! Mi ex, mi mamá no te quiere en esta casa. ¡Yo tampoco! La no quiero, Ángel. Vamos a ser felices. Muy felices. Lo que hagas con ella, no eres nada mío. Tú te saliste de mi vida desde hace mucho tiempo. Amor. Dios quiera, Adolfo, que tengas una vida tan infeliz como la mía. Que si vos... No seas feliz, no seas feliz, no seas feliz. No eres mi mujer, no seas el patate sin que no exista. No exista. El día del pastel del final, Carlos. Yo no quiero ir ni al pastel del final. Apare las velas pastas. No, Dios. Mira, Toña. No estoy para perder el tiempo. No, Esther, espera. No huyas, cobarde. ¿Sabes quién fue a ver a Julio Adrián? Pues nada más y nada menos que es un 9 millonario. Greta Torres Blanca.